En los 40 años de Cardenales recordamos al fundador Ricardo Aguirre el Monumental Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha Ese levardo que emparranda cantando sus gaitas anda deleitando a quien lo escucha Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha Ese levardo que emparranda cantando sus gaitas anda deleitando a quien lo escucha En la bruma resplandece maracaibo cuando duerme y taciturna desprende el aroma de su arcano Cuando no migrate ver es la imagen de aquel suriano que en la aurora se agiganta Despierta y se estremece la ciudad del sol amada cuando la voz adoranda de aquel barbo fiel le canta Y orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano Ricardo Montaner cántale a tu tierra Maracaibo como te extraño Dios mío Yo no tengo la culpa de haber nacido en esta tierra y que lleve por nombre Maracaibo ni que el sol cada día se embriague de ella Que nativos y extraños se desvivan por mi ciudad Generosa y atractiva por ella damos la vida Lo sabe Chiquinquirá Es Maracaibo, para que no es otra cosa, no sabe que vive en ella Enocente el que la añora, el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Para que no es otra cosa, no sabe que vive en ella Enocente el que la añora, el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Señoras y señores, Chichilo Urribarri El que la conoce sabe, que tiene un mágico encanto Y que si la quiere tanto, es porque en su corazón cabe El que la conoce sabe, que tiene un mágico encanto Y que si la quiere tanto, es porque en su corazón cabe Es Maracaibo, para que no es otra cosa, no sabe que vive en ella Enocente el que la añora, el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Maracaibo, para que no es otra cosa, no sabe que vive en ella Enocente el que la añora, el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Los cardenales del éxito, mucho tiempo de tradición, feliz cumpleaños La gaita Maracaibera es un canto popular Que se canta donde quiera porque no tiene rival La gaita Maracaibo, la gaita Maracaibera es un canto popular Que se canta donde quiera porque no tiene rival Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho Es mocha de los dos cachos, el rabo y las dos orejas Y es por eso que no deja que la cojan los muchachos Están acabando la gaita que es tradición Por estar cantando música de otra nación Que están acabando la gaita que es tradición Por estar cantando música de otra nación Eso no se vale Vamos a cantar la gaita Maracaibera Afuera los piratas Corre con manos y yo ahí que acabamos a todos Chichilo, esto es un homenaje para el Zulia, Dios mío Gracias por ver el video